¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con un montón de Zonlees, esto es una locura Y bueno, quería hacer un vídeo sobre esto, hablando de si Zonlees, DPS, support, porque veo que hay mucha gente que lo está preguntando por el chat Durante este día que ha salido, bueno, hace menos de 24 horas el personaje Y mucha gente está dudando si ponerlo de support, de DPS, está diciendo que no hace mucho daño Porque se pensaban que iba a ser una bestia de DPS y tal Y mucha gente se está quejando, otra le parece perfecto, a mí me parece increíble como support Y está a la altura de 20, digamos que 20 y él para mí son los mejores supports que hay ahora mismo Y encajan en cualquier equipo, no es como otro tipo de support que depende de elementos y tal Te viene bien para un equipo, para otro, no, es que este encaja en todo, ¿vale? Mucha gente está dudando si usarlo de DPS, usarlo de support, no sabe cómo buildearlo y todo eso Que por cierto, lo que es la build del personaje, tanto de support como de DPS, la subí justo en el vídeo anterior Que lo tendréis en el canal, ¿vale? Entréis al canal y el vídeo justo anterior es la build de DPS para él Y la build de support para él, ¿vale? La build perfecta la tenéis ahí por si la queréis ver Este vídeo es simplemente para hablar sobre el tema de si usarlo mejor de DPS o de support Evidentemente vosotros vais a elegir, pero yo voy a dar mi punto de vista de por qué Este personaje es mejor support que DPS, ¿vale? Si os gusta mucho el personaje, lo podéis utilizar de DPS, ¿vale? Si os gusta y lo queréis usar y tal, lo podéis usar y os podéis pasar el juego con él Y podéis tener un daño increíble con él Y puede servir para DPS también, ¿vale? DPS daño por segundo, jugador líder del equipo, como lo queráis llamar Para llevarlo de carry Pero por qué pienso, y bueno, no es que piensas que sé que es mejor como support Y es un personaje que está pensado como support Porque escala, todo lo que él escala como personaje al subir de nivel Está orientado a ser support Y nunca, nunca va a ser tan buen DPS como otros DPS que son DPS, orientados al DPS, ¿vale? ¿Por qué? Sin embargo, esta, esta es mucho más orientable al DPS que Zon Lee Esta si la queréis llevar de DPS, sí podéis Es muy buena porque escala ataque y le sube todo el daño, ¿vale? Sin embargo, Zon Lee es un personaje que al subir de nivel escala bono de daño geo Es decir, que simplemente subiendo de nivel, él va ganando bono de daño geo Luego, aparte de los artefactos que le pongas, el arma que le pongas Que si le pones bono de no sé qué, bono de físico y tal Le puedes poner mil cosas en los artefactos y en las armas Para compensar que no sube el daño de la lanza Porque, claro, él sube bono de daño geo Pero esto no hace daño geo Y en ningún momento se pone de daño geo Si tú lo quieres utilizar de carry, vas a estar tirando de daño blanco El cual no escala de ninguna forma Sin embargo, tú te vas a personajes que son carries A personajes que son DPS Y, por ejemplo, Diluc escala probabilidad crítica subiendo de nivel Tartaglia escala bono de daño hidro Pero él sí utiliza las cuchillas y sí utiliza el hidro al pegar Por lo que él sí vale de carry, ¿vale? Razor escala bono de daño físico Por ejemplo, que también le ayuda mucho a hacer más daño con el ataque normal Tenemos a Getshin que escala daño crítico Que también le ayuda a hacer mucho más daño Tanto con el ataque normal Los DPS van orientados a aumentar Alguna estadística que aumenta el daño general del personaje En todos sus sentidos Tanto el ataque básico como la ulti, como todo Todo va a escalar con daño crítico Con probabilidad crítica Con bono daño físico en Razor, concretamente Y, bueno, cualquier otro DPS que siempre tienen escalada de este tipo ¿Vale? De algo que le mejore también el daño básico Sin embargo, este personaje no escala nada el daño básico Porque solo escala el daño geo Que es con su habilidad de la E Y su habilidad de la ulti Por lo que en sí el personaje está pensado para ser support Perfectamente, si lo quieres de carry Te puedes pillar la lanza, por ejemplo, de la forja Ponerle la lanza a la forja que tiene bono daño físico O le puedes poner la lanza del pase de batalla O la lanza de jade O la lanza de lo que quieras Y tener un daño del averno Estar muy bien, estar muy fuerte Y pegar bastante con la lanza Pero nunca va a estar a la altura De otro personaje Como sea Dilu Como sea Ketchin O como sea Raptor En lo que se refiere a ataque normal ¿Vale? Ataque básico Que sí, que le podéis hacer un set Ponerle un set de sanguinario Le podéis poner bono daño físico en el artefacto Y con eso vais a conseguir hacer más daño con la lanza Pero nunca a la altura de los demás Es como, si tú dices Si todo eso que está diciendo Que le vas a poner a él Para que haga más daño Se lo pones a otro personaje Que sea DPS Va a ser más fuerte todavía Que este personaje Entonces Claro que podéis hacerlo Claro que lo podéis llevar de carry Si a vosotros os gusta Lo podéis usar Este no es un juego PvP Porque pegues 300 o 500 más de daño O menos No te va a condicionar En pasarte el juego o no Entonces Si a vosotros os gusta Como pega y todo eso Lo podéis utilizar de carry Perfectamente Pero el personaje está pensado Para ser support Ya que su escalado de habilidad Que escala él Simplemente subiendo de nivel Es bueno daño geo Y eso no beneficia En absolutamente nada A su daño básico Pegando con la lanza Sin embargo Todos los DPS Se escalan de una forma Que le ayuda a su daño normal Porque tiene que pegar De forma normal Al final Si es carry Vas a estar todo el rato Pegando con la lanza Y eso no va a escalar De ninguna forma No sé que sea Con los artefactos Con el arma que le pongas El bueno daño físico Que pueda llevar El arma de la herrería O lo que sea Pero claro Si tú piensas Que ese set Que le pones en concreto Para que haga mucho daño Se lo pones a otro personaje Que ya es DPS en sí Va a ser todavía más fuerte Que esta versión De Zone League Que vamos a tener Entonces Usadlo como queráis Sé que hay mucha gente Que lo quiere Y lo usa como DPS Y mucha gente Que lo está usando como support Para mí Orientado a support Lo podemos convertir En una bestia absoluta Porque claro Si tú piensas en DPS Y le metes sanguinario O le metes bueno daño físico O le metes una lanza De daño físico Al final Estás perdiendo la oportunidad De incrementar El daño De su habilidad Y de su ulti Poniéndole daño geo Poniéndole recarga de energía Poniéndole todas esas cosas Que le puedas poner Si lo orientas a support Y que va a ser una bestia parda Porque escala daño geo Y es tremendo Como sería Como support Que si lo quieres de DPS Vuelvo a repetir Lo puedes llevar Pero vas a ganar mucho más Como support Que como DPS ¿Vale? Pero ya cada uno Lo puede hacer como quiera Como digo Esto no es un juego PvP Así que lo podéis llevar Como buenamente queráis Y usarlo como os de la gana Pero en la pregunta DPS o support El personaje es support Así que nada Simplemente espero que esto Os ayude a elegir Vuestra buil o lo que sea Evidentemente habrá mucha gente Por el chat Que lo quiera de carry Y lo va a usar de DPS Y me parece totalmente genial Porque es un juego Para disfrutar Y usar a los personajes Como vosotros queráis Y como digo No os va a suponer Ningún problema usarlo de DPS Pero Si sois personas Que no sabéis Si ponerlo de DPS O de support Pues ponerlo de support ¿Vale? Porque es lo suyo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si así Un besito para todos vosotros Suscribíos Dadle un buen like Poned un buen comentario Con vuestra opinión Y pasad por Twitch Que estamos en directo Ahora vivo ¿Vale? Así que nada chicos Saludos Hasta la próxima Adiós